¡Ni, no, no! ¡No te queremos, Edidalgo! ¡Ni, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aquí esto! ¡No lo toques! ¡No te queremos, Edidalgo! ¡Si te queremos, Edidalgo! ¡Es un provocador de mi caso ya haga! ¡Ni, en caso ya haga, que te desplaza! ¡Que cobarde fombre! ¡Que cobarde fombre! Qué cobarde son, es un acto de provocación, este es el mafioso que dijimos, que quiere espantar a la gente, que esos son golpeadores, vinieron encapuchados, agredidos. Es un acto de cobardía, es un acto miserable, es un acto de cobardía, ese es el candidato, el verde, mafioso que quiere intimidarnos, que pretende con violencia evitar nuestras reuniones, eso es lo que son golpeadores, poros.